O casi dos semanas, en realidad 13 días para ser específicos, ha empezado el 6 y ha culminado el 19 en los que las naciones de 198 países del mundo junto con sus delegaciones que incluían por cierto algunos países que incluían lobistas del sector de hidrocarburos, o sea señores pagados por el sector de hidrocarburos para que vayan a poner la posición de los hidrocarburos ahí, no, en un momentito no podemos ser tan drásticos con esta terminología, los que vienen frenando los acuerdos mejor dicho, esa es una de las mayores críticas y otra de las mayores críticas ha sido que no se ha hecho ningún llamamiento a mayores acciones de reducción de gases de efecto invernadero, esas son las dos críticas más importantes pero en la parte buena para ser justos se ha logrado un acuerdo histórico e histórico digo porque hace más de 30 años que las naciones en vías de desarrollo pedían que se llegue a una compensación económica por parte de las naciones que históricamente o que actualmente son las mayores emisoras de gases de efecto invernadero. Entonces, ¿quiénes pagan los platos rotos al final? Los pobres, siempre. Y es el caso de lo que pasó en Pakistán, un país que aporta un 0,3% a lo que está sucediendo ahora a la crisis climática, 0,3% es el aporte de gases de efecto invernadero del total del 100% de los gases de efecto invernadero que generan otras naciones. Y a pesar de eso, este año hemos visto en el verano, en el verano de ellos, que aproximadamente en el mes de julio, se ha inundado Pakistán, un tercio del país ha quedado sumido bajo el agua con pérdidas que se estiman en 30 mil millones de dólares por el tema de pérdidas de cultivos, por los daños en infraestructura y póngale usted las muertes y demás que ha generado, más de 150 personas han muerto durante esa ocasión este año en Pakistán. Entonces, Pakistán estaba liderando que se pueda generar un fondo de compensación para los países. Y así, de manera histórica, los países al final, ya cuando estaba amaneciendo el domingo, dijeron, bueno, está bien, se llega al acuerdo a pesar de que se habían opuesto Europa y luego Estados Unidos. Bien, finalmente se acordó 300 millones de dólares para compensación a las naciones en vías de desarrollo que tengan problemas con temas climáticos. Bien, de esta manera vamos a conocer a alguien que ha visitado de parte de la delegación boliviana. Vamos a conversar con Freddy Mamani, el vicecanciller de sobre los acuerdos arribados. Pero antes vamos a ver las conclusiones que ha dejado la COP 27. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Conclusiones. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mantener el límite de 1.5 grados centígrados del Acuerdo de París y la fecha límite del 2030. Cumplir la promesa de aportar 100 mil millones de dólares anuales en financiación climática para los países en desarrollo. Llamamiento a favor de asociaciones para una transición energética justa que acelere la eliminación del carbón y el aumento de las energías renovables. La importancia de comprender la dimensión de los derechos humanos de la acción climática. Y Guterres dijo la fuente de la energía más vital del mundo es el poder de la gente. Lanzar el primer informe del grupo de expertos de alto nivel sirve de guía para garantizar compromisos de cero emisiones por parte de la industria, las instituciones financieras, las ciudades y las regiones. Bien, tenemos que conversar sobre esto con el vicecanciller del país, Freddy Mamani, está con nosotros. Muy buenos días, Freddy, gracias por acompañarnos. Su micrófono está silenciado, me parece. Ahora sí, muchísimas gracias, muy buenos días. Saludos a todos los que a esta hora de la mañana están en compañía de su programa. Efectivamente, del 6 casi al 20 de noviembre de esta gestión se ha desarrollado la 27 Conferencia de Naciones Unidas en el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Sharman Sheik, Egipto, en el cual nuestro país estuvo liderado por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Han participado también el Ministerio de Planificación del Desarrollo, de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, el jefe de delegación a cargo de la vicepresidencia del Estado Plurinacional de nuestro país. También han participado la Plataforma de Jóvenes por la Justicia Climática y la Plataforma de Comunidades y Pueblos Indígenas. Además, adicionalmente, las organizaciones del Pacto Unidas de nuestro país participaron de esta conferencia. Uno de los temas que abordamos precisamente fue algo histórico. Después de la 19 Conferencia de las Partes, la Conferencia 19, en esta conferencia, en 2013, se aprobó a iniciativa de nuestro país el Mecanismo Internacional de Varsovia de Pérdidas y Daños. Este mecanismo en su momento ha constituido el principal vehículo dentro de la Convención para promover enfoques orientados a hacer frente a las pérdidas y daños asociados principalmente a los impactos del cambio climático de forma integrada y coherente. Y la buena noticia, digamos, como has hecho un resumen muy sucinto, precisamente los países en desarrollo como Pakistán han tenido graves consecuencias del cambio climático con la afectación de inundaciones severas. Y en ese contexto fue muy importante esta posición. Los países de pensamiento afín, los países denominados like-minded, developing countries, que entre ellos está Arabia Saudita, Kuwait, China, Venezuela, Ecuador, Egipto, entre otros, se logró que este mecanismo de Varsovia de 2013 finalmente se comprometa al nivel de recursos financieros para ayudar a los países en desarrollo sobre las pérdidas y daños ocasionados por el tema del cambio climático. Y en ese contexto ha sido muy importante este anuncio. Ahora lo que sí falta es la operativización de esta adopción de la resolución allá en Charmán-Sheikh, Egipto. Ahora también una de las conclusiones que veíamos que se arribaron fue que se comprometan a cumplir con el acuerdo de generar un fondo de 100 mil millones de dólares para permitirle a los países avanzar en el cambio estructural, energético, para que los países puedan ser más resilientes, para que puedan comenzar a cambiar su matriz energética, etcétera. Un compromiso que no se cumplía, no se ha cumplido en ningún año desde que ha sido asumido. ¿Qué posibilidades de que ya durante el próximo año y la próxima COP los 100 mil millones de dólares sí verdaderamente lleguen a las naciones? ¿Y cuánto llegaría a Bolivia para poder lograr esa transición? Este es uno de los temas que permanentemente nuestro país ha exigido junto con los países de Like Mind and Developing Countries en las conferencias de las partes, porque precisamente el Acuerdo de París los países desarrollados se comprometen a financiar con 100 mil millones de dólares y lamentablemente no se ha cumplido a la fecha este gran compromiso que hicieron los países desarrollados. En ese contexto, nuevamente se ratifica este compromiso para, de esta manera, trabajar de manera conjunta en los mecanismos de mitigación, adaptación, pérdidas y daños, este mecanismo que hoy se ha mencionado. Y nuestro país, obviamente, una vez que se apruebe que haya financiamiento, recursos financieros, económicos, obviamente ahí está el Fondo Verde, el Fondo de Adaptación, todos estos mecanismos permitirán, digamos, presentar proyectos a través de los sectores, Ministerio de Planificación y nosotros también haremos las gestiones correspondientes. Pero lo más importante es para nosotros que finalmente se ha tomado la decisión para daños y pérdidas o pérdidas y daños este mecanismo que ha sido creado en el 2017. Los países desarrollados siempre insisten en que las responsabilidades, la transferencia de responsabilidades históricas vayan a los países en desarrollo como Bolivia. Y además, han dado lugar a que las empresas privadas puedan asumir estos compromisos, las empresas financieras. Entonces, no hay un compromiso serio de parte de los países desarrollos en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, porque hasta este momento se han firmado muchos instrumentos internacionales de las cuales siempre han incumplido. Esperemos que en esta ocasión, tratándose de que requerimos, que estamos en crisis energética, crisis económica, crisis hídrica, crisis climática, realmente puedan asumir ese rol protagónico que ellos mismos se han comprometido en las conferencias de las partes en anteriores ocasiones. Ahora, don Freddy, también vemos que el retorno de China en el escenario internacional, una vez confirmado su tercer mandato de Xi Jinping, vemos una impronta más importante de liderazgo por parte de China, de tratar de contrarrestar el liderazgo de Estados Unidos. En ese sentido, ¿qué papel ha jugado China durante esta delegación, durante estas reuniones? ¿Se ha comprometido también a formar parte de la financiación de estos fondos de compensación, de estos fondos para la transición energética? ¿Qué ha dicho China frente a todo esto? China es parte de los países de pensamiento afín, lo que les mencionaba, los Like Mind and Developing Countries, y en ese contexto ha estado trabajando conjuntamente con los países en desarrollo para que este mecanismo de pérdidas y daños pueda implementarse desde una vez en la COP 27 de Sharma en Sheik, Egipto. Yo creo que ha sido muy importante también el liderazgo de Egipto, de Pakistán y otros países en desarrollo para que, por lo menos de las discusiones de muchas propuestas, porque hay esta transferencia de tecnología, desarrollo de capacidades, el tema de financiamiento, entre otros temas, por lo menos en este punto haya claridad y ahora dependerá mucho del aporte y fundamentalmente de la operativización de este mecanismo. Entendemos que eso es un proceso todavía bastante largo. Esperamos que el equipo que está en camino de Egipto hacia Bolivia para poder, digamos, discutir cómo vamos a encarar de manera conjunta con los países y sobre todo nuestro país para trabajar. Es un importante paso que se ha dado esto y China también, de acuerdo a sus capacidades, obviamente los países en desarrollo puedan trabajar de manera conjunta en el marco de cooperación. Lo más fundamental para nosotros también, si bien, digamos, se ha conseguido este compromiso financiero en una resolución, es importante hablar sobre el tema de transferencia de tecnología, desarrollo de capacidades y sobre todo financiamiento desde los estados para aliviar los mecanismos de adaptación, mitigación, pérdidas y daños. Bueno, ya y finalmente para poder acceder a los fondos de compensación, para poder acceder a fondos para la transición, también se tienen que asumir algunos compromisos como nación de, por ejemplo, en nuestro caso, reducirle a la deforestación. Nuestro país está en los primeros lugares de deforestación y ahora uno de los países que importa la mayor cantidad de mercurio poniéndolo en las aguas. Nosotros también tenemos una cola de paja que tenemos que corregir. Este es uno de los temas estructurales que hemos estado hablando con las instituciones, también con los medios de comunicación, fundamentalmente el tema del mercurio, la deforestación, pero nuestra contribución en el tema de la contaminación atmosférica es 0,04%. Entonces estamos por debajo de los países en desarrollo inclusivo, pero ahí hemos hecho un trabajo muy importante. Nuestro país ha planteado las contribuciones nacionalmente determinadas en cuatro áreas, energía, bosques, agua y obviamente agricultura. Ahí trabajaremos de manera coordinada con las instituciones y fundamentalmente medio ambiente y agua, desarrollo rural y tierras, desarrollo, producto y economía plural, entre otros sectores, principalmente para abordar las contribuciones nacionalmente determinadas, que ese es el vehículo para alcanzar al 2030 la descarbonización a nivel global, que es uno de los objetivos fundamentales, centrales del Acuerdo de París. Pero con las crisis que está enfrentando, eso obviamente podría ir más allá del 2030. Este es uno de los trabajos, de las tareas importantes en que nuestro país a nivel de gobierno encararemos con gobiernos departamentales, municipales y las universidades que son muy importantes en su contribución en estos temas. Bien, le agradecemos por su participación. Un saludo a la distancia, Freddy. Muchísimas gracias a toda tu oportunidad. Una vez arribada la delegación a nuestro país, haremos una reunión, una conferencia de prensa para posibilitar que la información pueda llegar y sobre todo la participación de nuestro país en la COP27. Muchas gracias, muy buenos días. Buenos días. Nos ha acompañado Freddy Mamani, el vicecanciller del Estado, para comentarnos acerca de la participación de nuestro país en la COP27 y ahí como lo han escuchado de los acuerdos arribados en esta importante cumbre. El mundo actualmente está en 1.1 grados centígrados. El objetivo es no pasar del 1.5 grados. Sin embargo, las proyecciones dicen que podríamos estar superando los 2 grados o 2.3 grados centígrados al final del siglo y eso sería devastador. Cambiaría por completo la forma en la que vivimos en este planeta. Sin duda alguna, con la cantidad de especies que se extinguirían, sin duda alguna, si es que no hacemos algo al respecto. Nuestro país no es ningún santo. Podremos aportar 0.03% en gases de efecto invernadero, pero ahí estamos eliminando gran parte de la Amazonía con el disque desmonte, mayor frontera agrícola, intoxicación con mercurio de los ríos y lagos y cuencas más importantes del país. ¿De qué estamos hablando? No tenemos voz para hablar acerca del clima en ninguna parte del mundo. Pero bueno, esperemos que se pueda cambiar esta situación poco a poco. Continuemos con otros temas.